Aquí en esta humilde vivienda ubicada en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar habita el señor Alejandro Nieves, quien fue víctima del accidente en el que se ve involucrado William Dangón, el papá del artista Silvestre Dangón. Él manifiesta que a casi un año de haberse registrado estos hechos aún no ha podido recuperar su vida ni su movilidad porque necesita una cirugía que no cubre su EPS y que él no tiene los recursos para pagarlo de manera particular. Yo la denuncia que quiero hacer hoy ante las noticias, de SNS Noticias es que, miren, en el estado que me encuentro voy para un año de estar aquí postrado en esta cama y requiero de una cirugía, no me he recuperado, tengo una pierna partida en tres partes, la tibia. He hecho la solicitud al señor William Dangón para que me ayuden con esa situación por otro médico en la clínica Erasmo y no me han solucionado nada. Estoy aquí tirado, ellos están tranquilos porque como no es ellos lo que les está sucediendo, entonces ellos se tranquilizan porque ellos quieren que todo me lo hagan vía por la EPS. La EPS no va a dar una autorización de cirugía a una clínica que no tenga convenio. Ella tiene su EPS como tales. La clínica Valleupar, la clínica Alta Complejidad y la clínica Médico Limitado. Esas son las tres clínicas que tiene la empresa Asmesalud. Pero la empresa Asmesalud en ningún momento me ha dejado tirado porque todo lo que me han pedido ahí está. Entonces yo requiero de que el señor William o alguien como, digamos, el hijo Silvestre no tiene culpa. Pero hombre, ya era para que se hubieran pronunciado siquiera a colaborarme en esto. A mí no me interesa el dinero, me interesa mi salud. Porque yo reconozco que yo estaba bueno cuando el señor me accidentó. Pero él quizás se cree que el que me accidentó fue la EPS, que es la que tiene que correr por todos los gastos. Del doctor Álvaro Portillo en su clínica Erasmo. Él me atiende, me regala la consulta, sí. Pero él pronostica ahí que yo debería de ser hospitalizado urgentemente porque había un riesgo de que se me infectara esta pierna y que esto había que hacerle un colgaje, que lo que me habían hecho ahí era una porquerida en esa pierna. Entonces yo le manifiesto al señor William eso, pero esa clínica no tiene convenio con la EPS Asmesalud. Entonces pues ya eso pasaría a ser a particular. Ellos están buscando de que la EPS autorice eso. Yo me gustaría, sí, porque es mi EPS y que me hicieran eso rápido. Pero ni con una acción de tutela. Ya yo llamé a la EPS, me dijeron la acción de tutela. Nosotros lo podemos remitir. Estoy haciendo la vuelta para ver si me remiten de aquí de Valleupar a otra ciudad con mi EPS, compañero, porque ya no hay lo que hacer y yo no me puedo perjudicar más aquí, ¿oyó? Entonces pues estoy esperando respuesta a una tutela que metí a la EPS porque me toca meter una tutela para que me den los viáticos, lo que se llama pasajes, estadía del acompañante y todo eso. Si la tutela sale a mi favor, me dan todo eso. Pero si no sale a mi favor, me tocarían todos los gastos a mi personal asumirlos yo. No me hubiera dejado allí tirado, hey, nadita de esto, nosotros a las buenas. Quizás hasta sin fiscalía, quizás sin nada. Ayúdenme a salir de este problema, llévenme a hacer mi cirugía, pónganme más o menos que yo pueda laborar y vamos a arreglar a las buenas. Pero no, no lo han hecho. Han querido ha sido esto. Y siguen queriendo esto. Y yo les digo que voy a seguir haciéndolo. Por eso le hago un llamado a la ciudadanía de aquí de Valleupar. Yo tengo mucha gente conocida aquí y que tengan a la expectativa que en las redes se van a seguir. No los voy a acusar, o sea, no los voy a poner ni los voy a obligar a esto. ¿Ves? Sino que el que quiera de corazón y agradeciéndole, logro para agradecerle a toda aquella gente que me donó su sangre en el momento en que yo más la necesitaba. Porque me vi entre la vida y la muerte y le agradezco a toda esa gente que me colaboró. A la gente de la clínica Laura Daniela, que estuvieron muy atentos, muy atentos. La clínica Valleupar, pues sí, me colaboró. Pero es que ahorita los procedimientos me han salido que no me han servido para nada. Entonces, por eso quiero que me trasladen. No quiero dejarme intervenir más aquí en Valleupar. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.